Yo vi el otro día, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo, en el programa 678 invitaron a un escritor al que yo estimo y a una persona a la que estimo que es Guillermo Martínez. Guillermo, que no es kirchnerista, que no es peronista, que viene de la izquierda, que ha votado siempre izquierda, fue a ese programa a decir que iba a votar a Firmus. Y salieron a la yugular a saltarle porque se le ocurrió plantear algunas críticas. Invecilidad estructural. Tenemos que ir más allá de la ceguera nacional y popular. Pareciera ser que la ceguera nacional y popular puede, paradójicamente, ver todo lo que nosotros no ven. Y si nosotros queremos llegar al 40% en esta elección, lo que dice Guillermo Martínez es fundamental. Esa piel es que tenemos que atraer. Nosotros no queremos simplemente juntar un par de votos. Quisiéramos revertir lo más posible una elección en retroceso, una elección grave. Porque la verdad, y a mí eso me da una profunda tristeza, influye sobre un cuadro político con un proyecto de trabajo territorial que ha venido durante estos años poniendo el lomo y las ideas de una forma muy intensa, como es el Chivo Rossi en Santa Fe, que se come una historia que no le pertenece, pero que es parte también de los errores que se vinieron generando, tanto en la campaña en la ciudad de Buenos Aires, como incluso también en esa falta de intensidad con la que se debiera haber apoyado con mucha más fuerza la campaña de Rossi, que es un cuadro fundamental del kirchnerismo que nosotros imaginamos como un kirchnerismo de la confluencia.